¿Qué onda amigos? El día de hoy les voy a enseñar lo que yo llevo para un mini viaje Esto es más o menos como para ir cuatro días y tres noches a un destino que sea de clima templado y urbano Entonces aquí les voy a mostrar lo que yo llevo Llevo en esta mochila de Gillette un kit de higiene personal Llevo un jabón dos en uno, crema y demás que ya les estaré mostrando en otro video Llevo ropa interior, tengo un paquete que voy a integrar, un paquete nuevo de ropa interior a la mochila Entonces esto es algo ilustrativo Aquí les muestro, llevo pañuelos porque con estos me seco la cara o me seco las manos Si hay que limpiar algo así como los lentes o algo de urgencia pues ya con esos se puede Llevo unos lentes para el sol porque pues si vamos a ir a turistear o algo así Pues van a ser necesarios Estos son calcetines, lo mismo llevo un paquete nuevo Entonces son ilustrativos, llevo dos pantalones de mezclilla más el que llevo puesto Y llevaré tres playeras, dos playeras sencillas de algodón Y llevo un apolo también de algodón más lo que llevo puesto Llevo unos tenis, estos son unos tenis muy frescos por el tipo de malla que tienen Son tenis muy cómodos, esto es importante porque pues vamos a caminar mucho cuando andemos turisteando y demás Aparte abajo de estos llevo una bolsa plástica Esta bolsa plástica nos va a servir para poner nuestra ropa interior cuando esté sucia Y pues no traer la revuelta con la ropa limpia en la mochila, verdad Llevo unas sandalias plásticas, estas sandalias pues son para las regaderas y demás Pues ustedes saben que si van a quedarse en un hotel Obviamente por higiene hay que usar sandalias Aparte pues llevo obviamente la mochila donde voy a llevar las cosas Perdón Donde voy a llevar las cosas Normalmente la mochila la dejo en el hotel Y llevo esta pequeña mochila Que es una mariconera de cuero Para llevar pues lo más imprescindible Llevar no sé Las llaves, llevar la cartera y demás Llevo aparte pues un cargador Y lo que ya les decía la cartera y las llaves Obviamente que en la cartera pues llevo identificación, tarjeta y demás Y llevo este A pesar de que no es tiempo de lluvia Llevo esta chamarra que es una chamarra resistente al agua No es impermeable Pero es cierto que si repele algo del agua cuando está lloviendo Entonces esto nos va a servir mucho Es importante llevarla No pesa nada Es súper delgada De hecho Pues es más bien como un rompevientos No hace tanto la función de una chamarra para el frío Y pues es básicamente lo que llevo Y bueno Aparte es súper importante En este caso yo no llevo toalla Pero este Porque obviamente al hotel donde yo voy Hay toallas Esto se los comento Porque pues si ustedes llevan básicamente esto Y en su hospedaje no hay estos elementos Pues si van a batallar un poquito para comprarla Conseguirla y demás Entonces básicamente es todo Voy a hacer otro video De lo que llevo en esta mochila Igual pues espero que les sirva Y a todos ustedes que Se han una escapada de fin de semana No sé Que es por lo regular lo que uno puede hacer Por el trabajo y demás Pero pues bueno Espero que les sirva mucho Y de mi parte es todo Muchas gracias por ver Si no están suscritos Suscríbanse Y pues que les digo Gracias 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 Gracias.